¿Cómo están? Nos vamos por el tercer tour de Biker Club. Aquí están los chicos que ganan. Falta un par que lleguen. Nos vamos al viento del señor, a Inmogasta y volvemos hoy mismo. Nos vemos más tarde gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tremendo paisaje. Ese es el policía del grupo. ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ligera. Este es el monumento que es como la cara de Jesucristo. Acá la gente viene en Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!